Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está dando mucho de que hablar y es que de nueva cuenta la iglesia católica arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador demostrándonos su gran mezquindad. Anteriormente ya les habíamos presentado varios videos en donde altos jerarcas de la iglesia católica se llevan con todo en contra del presidente y la cuarta transformación, pero nadie se imaginó lo que sucedería en estos últimos días y es que más sacerdotes se están sumando a este golpeteo, dejándonos claro que se trata de una estrategia orquestada desde los más altos niveles de la iglesia católica. Al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y es que recordemos que hace unos días se evidenció a la iglesia católica, al partido acción nacional y a varias asociaciones civiles de formar parte de la secta oscura llamada El Yunque, que ha buscado hacerse del poder a toda costa en México y que de hecho puso a dos presidentes de la república, a Felipe Calderón y Nujosa y a Vicente Fox Quesada. Pues esto está dando mucho de que hablar y el presidente no se quedó callado. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, aquí en su canal hemos documentado como los altos jerarcas de la iglesia católica una y otra vez han golpeteado al presidente Andrés Manuel López Obrador, tratando de bloquear el proyecto de nación que está implementando. De hecho, en las elecciones pasadas de este 6 de junio, vimos como altos jerarcas de la iglesia católica, entre ellos Juan Sandoval y Íñez, llamaron a votar en contra de Morena, porque supuestamente en nuestro país se estaba instaurando un sistema comunista. Pues estas notas se han estado repitiendo una y otra y otra vez, y no solamente a través de videos, sino también en las misas. Y es que ya se sumaron los sacerdotes de las diferentes iglesias que existen en nuestro país. Y es que tristemente están tratando de golpetear al presidente y cambiar la percepción en la sociedad, a pesar de que están violando nuestra constitución. De hecho, tuvieron que sancionar a Juan Sandoval y Íñez y a muchos sacerdotes de la iglesia católica, porque al final están vulnerando la constitución. Porque nuestro estado, México, es laico. Y además, la iglesia católica tiene prohibido interferir en aspectos políticos en México, de acuerdo al mandato constitucional y a la ley reglamentaria. Pero lo que nadie se imaginó, familia, pues es lo que están difundiendo estos sacerdotes. Y es que ellos están alegando que es libertad de expresión, a pesar de que están violentando las leyes. Esto no lo podemos permitir. Y veamos ahora qué dijo este padre, que como les digo, pues se lanzó con todo, de nueva cuenta, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí les traemos otros videos. Y es que podemos encontrarlos en redes sociales. Muchos de estos videos que realizan los sacerdotes y que obviamente, pues hablan más, hablan mal de Andrés Manuel. Veamos el video. Cuando Jesús llega, ahorita, si ahorita bajara Jesús, ¿qué es lo que vería? Un desmadre. Nos robaron los anteriores y los que llegan ahora con bandera de justicia, nunca habían robado más, no solamente dinero. ¿Alguna vez hemos estado peor en medicinas? ¿Alguna vez se nos han mentido tanto? No mentirás. Salgan a la calle, abrácense. No pasa nada. Hemos ya superado la curva. Me acuerdo cuando alguien dijo, estamos a punto de llegar a 5 mil muertos. Hemos pasado 150, 170, 190 mil y lo peor de todo. ¡Con mentiras! Ya sabemos que no son los 200 mil los muertos. ¿Cuántas familias ya tienen un muerto en su casa? Salgan, abrácense. No se preocupen. Esta enfermedad es solo para los ricos. Los pobres estamos exentos y son los más pobres los que están muriendo. ¿Cuándo habíamos tenido tanto desempleo? ¿Cuándo se habían cancelado tantas cosas? Ah, sí, pero hay que repartir dinero. ¿Cuándo se le había robado a tantos jóvenes el sueño de su vida? Te doy dinero y tus aspiraciones y cuando se acabe el dinero, hasta dar dinero gratis es una forma de robarte. Robarte energías, robarte tu necesidad de estudiar, robarte tu capacidad de trabajar. Si Jesús estalló en el templo, es porque dijo, aquí no hay una gente robando. Esto ya es un desastre. Vean lo que está pasando. Siempre digo que hay que pedir por los gobernantes más que nunca hoy. Miren lo que están haciendo con el mundo. En México, qué coraje, qué rabia, qué ganas de correrlos a todos con un látigo. Qué ganas. No podemos hacerlo, sí podemos rezar para que Dios cambie su corazón y toque sus conciencias. Que así sea. Pues yo primero rezaría para que este padre se mantuviera informado porque parece que lo único que hace es blasfemar con la boca porque no conoce o se hace de la vista gorda de la realidad que se ha vivido en nuestro país por muchísimo tiempo. La iglesia católica siempre ha sido parte, ha sido cómplice de los gobiernos anteriores que nos querían mantener embobados viendo la televisión o pensando en otras tonterías cuando ellos hacían el negocio de su vida y se llevaban nuestros recursos naturales. Estos padrecitos, como el que acabamos de ver en pantalla, lo único que han hecho es dañar a nuestro país porque nos engañan, porque no nos enseñan realmente lo importante y sobre todo no profesan la palabra del señor. Habla como si este señor tuviera la verdad en la boca cuando es un mortal más. Cuando se había preocupado por lo que había sucedido en nuestro país. Que no ve cómo está Chiapas, cómo está Oaxaca, cómo están nuestros estados del sureste o en las mismas ciudades que hay necesidad, que hay mucha carencia de servicios públicos. Y esto no empezó con Andrés Manuel, sino que lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Porque los sacerdotes sí protegen a los supermachuchones, pero cuando se trata de defender los apoyos sociales que van dirigidos para realmente buscar que la gente se pueda desarrollar y cuente con mínimamente lo necesario, ahí sí estamos hablando de que nos están robando el futuro. ¿Por qué la iglesia católica? Porque tiene escuelas, tiene universidades, no baja los costos para que los jóvenes puedan estudiar. ¿Por qué hacen este tipo de cuestionamientos cuando ellos mismos no aplican lo que le quieren compartir a la gente? Ahí nos damos cuenta de la hipocresía, de la mezquindad que existe. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que cambiar primeramente de personajes con los que nos informamos, con las personas con las que acudimos a contarles nuestros problemas. ¿Por qué no dice nada de los problemas que están sucediendo en la iglesia católica, del banco del Vaticano y también de estos horripilantes casos donde, pues ahora sí lo voy a decir así familia, donde arremeten en contra de chiquitines? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué ahí sí mantienen el silencio total? Pero veamos ahora qué fue lo que dijo este padre que, como les digo, pues son muchos los videos que nos podemos encontrar en redes sociales. Veamos el video. Por las divisiones que se han generado por este país tan lleno de sombras, tan lleno de mentiras, comenzando con las mentiras del presidente, es una persona mentirosa. Una persona que ha dividido al país en ricos y pobres, en sus seguidores y sus contrarios. O sea, que todos tenemos que estar de acuerdo con él. ¿Qué persona tan nefasta? Pidamos perdón porque faltan nuevos y mejores dirigentes, motivadores de la vida política. Por eso es muy triste que tengamos líderes hipócritas, líderes mentirosos, líderes que dividen al país y al pueblo. El señor don Andrés Manuel López Obrador ha hablado mal de los obispos de México hace dos días, tres, que ojalá los obispos, si ya en el ejemplo del Papa Francisco, este señor ni es ni católico, es mazón, obrador, es mazón. Y va a poner en mal a los cardenales de la república. Hablando mal de los obispos mexicanos. Que ojalá fueran como el Papa, que habla de, contra, está en contra del neoliberalismo. Sí, don Andrés Manuel, pero también el Papa habla en contra del populismo, en contra del comunismo. Pues ahí está familia, lo que dijo este padre no lo va a poner más, son 10 minutos de pura blasfemia y como les digo, pues esas son las cosas que han hecho que la iglesia católica pierda credibilidad. Este padre se llama Arturo Esquivel, de hecho si lo buscan en redes sociales, la gente solicita que la Segop le imponga una sanción, porque se la pasa hablando en contra de López Obrador, en contra de la Cuarta Transformación, diciendo que México se está convirtiendo en un Venezuela, en un Cuba, puras mentiras. Al respecto, el presidente Andrés Manuel ya lo ha dejado muy claro y no va a ser reen de nadie para que se le quite la idea a la iglesia católica. Porque eso sí, ellos critican de que supuestamente este virus, pero ellos estaban pidiendo que se abrieran las iglesias, porque ya no tenían billetes, dinerito, que los mexicanos les damos ahí con la limosna en cada una de las misas. Por eso estaban buscando, pues que el presidente también los apoyara. Pero escuchemos qué fue lo que dijo López Obrador. Y yo no voy a ser, te los digo, con toda la claridad, reen de nadie. El presidente de México no puede ser rehén de personas o de grupos, por poderosos que sean, por influyentes que sean, por combativos que sean. Siempre debe de prevalecer la justicia, en todo caso. La justicia y la verdad que nos va a hacer libres siempre. Entonces, les propongo que ya sea el último... Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Y ojo aquí, recordemos que hace unos días he ido a conocer que la Iglesia Católica pues forma parte de este yunquismo. Es una secta que es oscura, que busca el poder por el poder y que tiene presencia en varios países del mundo, principalmente en España y también en México. De hecho, México es el centro de sus operaciones. Y es un brazo siniestro de la Iglesia Católica. Ellos apoyaron a ya ex-candidat, ya ex-presidentes, a Felipe Calderón y a Vicente Fox Quesada. Y tiene mucha relación con el partido Acción Nacional. Esto es lo que realmente no nos cuentan los sacerdotes. No nos hablan del yunquismo. Sí quieren hablar que la masonería y todo eso. Pero no hablan de este tipo de sectas que se mantienen ocultas y que al final, como nos hemos dado cuenta, nunca buscaron el bienestar de México porque ellos lo único que estuvieron buscando por todos estos años pues es mantener privilegios, mantener intereses y seguir enriqueciéndose a costa de todas y todos los mexicanos. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez. Hasta la próxima.